¿Qué es la mesa directiva? ¿Qué es la mesa directiva? ¿Qué es la mesa directiva? Muchos de nosotros ya lo hemos experimentado en otros plenos. Para terminar, la vacancia de la presidenta, ¿usted la va a apoyar? Yo he firmado la moción de la congresista Margot Palacio, si no me equivoco. Es la tercera moción, por lo menos creo que yo he presentado una anterior, he firmado otras anteriores. Y creo que más allá de que esto vaya a correr o no, la presencia de la señora Dina Boluarte y su sostén, su ancla aquí en el Congreso, en estas cosas que se están aprobando a vísperas de Navidad, es nefasta. Y creo que lo del adelanto de elecciones va nuevamente quizá a calar, ojalá y entre la ciudadanía, si no es aquí mismo dentro del Congreso. Lo que sí preocupa es que se hable de un adelanto con todas las reformas a las organizaciones políticas que se han dado, que sin duda también es un retroceso en nuestra democracia. Muchas gracias.